Muy bien, este mal estudiante, ¿sí me escucha? Sí, ¿no? Se escucha bien. Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. A ver, chicos, el día de hoy hablaremos sobre electrodinámica. ¿De acuerdo? Habrán escuchado tal vez alguna oportunidad, ¿no? ¿Qué viene a ser electrodinámica? ¿Habrán escuchado, chicos? ¿Qué entienden por electrodinámica? ¿No? El día de hoy vamos a estudiar, por ejemplo, de los alambres, ¿no? No sé si han visto en la casa, ¿no? Tenemos alambres para poder hacer la conexión, ¿no? Ya sea una luminaria o también un tomacorriente, ¿no? ¿Ya? Donde nosotros cargamos, por ejemplo, nuestros celulares, ¿no? Ahí en un tomacorriente o de las luminarias, ¿no? Más conocido como los jocos, etcétera, ¿no? Ya, eso es lo que el día de hoy vamos a estudiar, ¿ya? Entonces, los alambres, chicos, están hechos de un elemento químico llamado cobre. ¿De acuerdo? A veces algunos alambres también hay de oro, ¿no? Pero en nuestro país no se usa mucho porque el costo es elevado, jóvenes. Tampoco en el mercado no lo vas a encontrar, ¿no? Pero en otras latitudes, obviamente, pues, ¿no? En países desarrollados utilizan, ¿no? Alambres hechos de oro, ¿no? Obviamente el oro es el mejor conductor de la corriente eléctrica a comparación del cobre. ¿Qué quiere decir eso? Es como yo te dijera, ¿no? Por ejemplo, por una manguera nueva, ¿no? ¿Cómo corre el agua? De manera eficiente, ¿no? Pero por una manguera vieja que está torcida, imagínate, ¿no? El agua no va a fluir de manera rápida, va a demorar, ¿no? Profesor, ahí, ahí, ¿no? Tal vez la manguera está doblada, cierta parte, cierta parte está hueco, etcétera, ¿no? Se pierde el agua y ni siquiera va a llegar la cantidad de agua necesaria, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa, chicos, con un conductor o con un alambre de cobre y con un alambre de oro, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate, ¿no? Nosotros quisiéramos, ¿no? Tener alambres de oro, ¿no? Instalada en nuestras viviendas, pero lamentablemente, pues, ¿no? El costo es lo que delimita, ¿no? A veces por el costo no es posible. ¿Ya? ¿Habrá alguna pregunta, chicos? Quiero, claro, lo que se va a estudiar el día de hoy Y además, a ver, esto Y además se va a estudiar no solamente No solamente esa parte, ¿no? No solamente esa parte se va a estudiar Vamos a estudiar también, por ejemplo, de las baterías ¿No? A veces, muchas veces No sé si han visto, ¿no? Hacemos prender algún joquito, ¿no? De pequeños tamaños Mediante baterías Y así se puede hacer también, ¿no? Muy bien ¿Ya? A ver, acá vemos, ¿no? Alguna motivación Por ejemplo, ¿no? Acá vemos, chicos, varios circuitos ¿No? Por ejemplo, acá vemos circuitos En gran cantidad Que tiene una placa madre, ¿no? Una placa base de una computadora Dentro de cada circuito, chicos También hay pequeñas baterías, ¿no? Que cumplen ciertas funciones En la actualidad, dice Existe una gran variedad de componentes electrónicos La evolución de la tecnología Se evidencia, ¿no? Por la práctica de equipos sofisticados Y cada vez más pequeños Y esto se debe a que los componentes electrónicos Que lo conforman en su estructura interna Son de tamaño miniatura, ¿no? Chips Obviamente, pues, ¿no? Estos aparatos que contienen batería Y si vamos tal vez 80, 70 años atrás Eran de tamaños grandes ¿No? No eran tamaños pequeños Eran extremadamente grandes ¿No? No sé si ustedes a través de la historia Han visto, ¿no? Una computadora Era un tamaño de una vivienda, ¿no? Pero hoy en día Pues no todos los chips Obviamente Ha cambiado, ¿no? Cada vez más Pequeño O cada vez Viene en miniatura, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces El chip Aquí puede existir circuitos Con más de 200 componentes ¿No? Por ejemplo Acá se observa Un procesador, ¿no? En este procesador Dice Hay más de 2000 componentes ¿No? El procesador Es como los trabajadores, ¿no? Mientras más potente Sea el procesador El proceso Que se va A realizar En una computadora Sería más rápido Yo diría, ¿no? Por ejemplo Una i5 100 trabajadores ¿No? Para que hagan Un trabajo determinado Pues si tuviéramos Mil trabajadores Imagínate, ¿no? Un procesador I9 Mira, ¿no? ¿No? Mil trabajadores Imagínate, ¿no? Rapidito Lo van a hacer El trabajo Es algo similar, ¿no? Entonces Los procesadores Evolucionan Cada año Que pasa ¿Ya? Imagínate, ¿no? Desde el Pentium 4 No sé No recuerdo Más antes Evolucionado ¿No? ¿Ya? Llegaron Por ejemplo Al Pentium 4 Me imagino Creo que los Core 2 Duo El Core El Core ¿No? De ahí Pasaron Por ejemplo Por La i5 No La i3 La i5 La i7 La i9 ¿No? Etcétera ¿Ya? Muy bien, chicos Entonces Dentro de ello También La electricidad Está presente ¿No? La parte De electrodinámica ¿Ya? Dentro de estos Componentes Obviamente Pues no No se Puede visualizar A simple vista Son Pequeños En pequeños Tamaños ¿Ya? Imagínate ¿No? Si no hubiera existido La electrodinámica Construirlo Por ejemplo El procesador O ciertos Componentes Electrónicos Hubiera sido Imposible ¿No? Todos estos Componentes Funcionan Con corriente Muy bien Entonces En este capítulo Vamos a Reconocer Un resistor Vamos a Reconocer ¿Qué cosa Viene a ser Una resistencia? ¿Cómo Es su Instalación Chicos? ¿Cómo Instalar Una resistencia? Por ejemplo En nuestra casa Nada más Se puede observar ¿No? Ahorita vamos A ver ¿Ya? ¿Qué cosa Es una resistencia? ¿Cómo Voy a instalar Y cómo Voy a hacer La conexión ¿De acuerdo? Esta parte ¿No? Desde un punto De vista Por ejemplo Vemos ¿No? Por ejemplo En la casa Más que todo Y también Por ejemplo En un vehículo ¿No? El vehículo También Pues no No sé Si han visto Ahí tiene Por ejemplo Las direccionales Para que pueda Prender Los jocos O también Para prender Joco En cuando Oscurece O al momento De escuchar Una música Etcétera Ahí está Presente Chicos Ya no es Que No se puede Ver Si se ve ¿No? A diario Por ejemplo En estos momentos Estás utilizando Un celular ¿No? ¿Cuántos componentes Habrá Internamente ¿No? ¿Qué funcionan Con la corriente Eléctrica? Con la batería Con la pila ¿De acuerdo? Entonces Vamos a Reconocer Y diferenciar Una conexión En serie Y paralelo Vamos a Diferenciar Pues no Cuando decimos O cuando Realizamos Una conexión En serie Y cuando Y cuando Realizamos Una conexión En paralelo Los contenidos Que se va a Desarrollar Serían Resistor Resistencia Y la resistencia Equivalente ¿Qué cosa Viene a ser Resistor Y resistor Equivalente? ¿Qué cosa Es una resistencia Eléctrica? ¿Qué es Conexión De resistores? ¿No? O qué Tipos Existen Por ejemplo En serie Y en paralelo Y desarrollaremos Algunos ejercicios Tomando en cuenta La conexión En serie Y paralelo ¿De acuerdo? Muy bien La resistencia El resistor Y la resistencia Equivalente A ver chicos Acá observamos Por ejemplo El resistor Es todo Conductor Metálico Que presenta Una oposición Al paso De la corriente Chicos Por ejemplo ¿No? En nuestra casa ¿Qué cosa Será una resistencia? Por ejemplo Un joco ¿No? No sé si han visto Un joquito Tiene resistencia Cuando se daña Chicos El primerito Que se quema Es la resistencia Ahí está El joquito Más o menos Voy a dibujar Tal vez Tal vez No tan perfecto Que digamos ¿No? Pero Ahí está ¿De acuerdo? Ahí tenemos Un joquito No sé Si alguien Ha visto ¿No? Más o menos Es así Acá Hay unas Imágenes Similares A lo que estoy Dibujando Esta de acá Chicos Es la Resistencia Ese de ahí ¿Ya? Entonces ¿Qué pasa? Imagínate ¿No? Si fuera una manguera Torcida Si el agua Ingresa Si el agua Ingresa Por acá Chicos ¿Cómo creen? Va a tener Dificultades ¿No? Para que pase ¿Ya? Y debido a ello ¿Qué cosa se pierde? La corriente Eléctrica Se desgasta Pues ¿Ya? Y se convierte La energía eléctrica En energía calorífica Es por ello Cuando tú tocas Un joco Está bien caliente ¿No? Porque hay una resistencia Una oposición De corriente eléctrica Es como yo te dijera ¿No? El petróleo Dentro del motor Se quema ¿No? Se ha transformado Ingresó líquido Pero a veces Se vuelve Por ejemplo En vapor O en humo ¿No? Y eso es lo que pasa Con la corriente eléctrica ¿Ya? Cuando va ingresando Al joco Se va desgastando ¿No? ¿Debido a qué? Debido a la resistencia ¿Ya? Por ejemplo Cuando yo digo Represento un joco Van a representar De esta manera Con una resistencia Esta es la figura De representar Un joco ¿No? ¿De acuerdo? Esa es la manera De representarlo Entonces La computadora No vamos a presentar Así Pues ¿No? Profesor Ahí está La resistencia Claro Se puede hacer En realidad Es esto ¿No? En realidad Es esto Lo que hay dentro De este plástico Pero Lo que hace En una computadora O lo que hace En una resistencia No van a presentar Pues así ¿No? Imagínate ¿No? Vender así Yo también diría Pues ¿No? ¿Qué es eso? ¿No? Pero hace 50 70 90 años atrás Así nada más Lo dejaban Pero hoy En la actualidad Ya pues ¿No? Porque uno Puedes vender Le das un valor Agregado ¿No? Hay que jorrarlo ¿No? Pues acá Decidieron jorrarlo Pues que no se vea La resistencia Ese es lo que ha pasado En nuestra casa ¿No? Por ejemplo En las casas Actuales Por ejemplo Toma corriente Está bien empotradito Ahí en la pared ¿No? Pero oje Más antes Como era Ahí estaba Tal vez Colgadito Afera Nada más ¿Por qué? Porque nadie Pensó Pues ¿No? Ni siquiera Nadie había pensado Que iba a haber Un fluido eléctrico No habían dejado Tubo Nada ¿No? Para empotrarlo Dentro de las paredes ¿No? Entonces A veces Lo teníamos Colgadito Ahí ¿No? Como cualquier cosa ¿Ya? Entonces Pasaron los años Ha mejorado Inclusive Ahora he visto ¿No? Por ejemplo Para Ya lo pueden Empotrar Por ejemplo Para los televisores ¿No? Está bien Entubadito ¿No? Más antes Bueno Pasaba por ahí Profesor Por encima De mi dormitorio ¿No? Que se iba Exagerando ¿No? Entonces Lo que pasaba Inclusive A veces Ahí ¿No? Con unos clavitos Etcétera ¿No? Ahora por ejemplo He visto Por el internet ¿No? También está Entubado ¿Ya? Entonces Los años Han pasado No es En van Y entonces Igual ¿No? La computadora Al inicio La resistencia Representaban Así ¿No? Había dentro De la computadora Pero Hoy en día Es En plastificado Pues ¿No? Ya Le dan Un acabado Diríamos Más bonito ¿De acuerdo? Entonces Chicos Esa es una Resistencia No sé Si ustedes Han visto Por ejemplo Una hervidora ¿No? No sé Quién Se lo habrá Inventado ¿No? Pero no es Un invento Gracias A la corriente Eléctrica ¿No? No sé Si en la base Han visto ¿No? Una Resistencia ¿No? Y eso Es lo que Ayuda A que Hierve El agua ¿No? Esta resistencia Por ejemplo En una arrocera También existe Una plancha También existe Resistencia Debido a ello Cuando pasa La corriente Por esa resistencia Como hay oposición Empieza a calentarse Como producto De eso Su calor Lo traspasa ¿No? Al agua El agua Ya pues Evolución Hierve Digamos ¿No? O llega A un punto De ebullición Ahí está bien Bien claro Entonces el hombre Como es Mira Chicos Conoció la resistencia Varias cosas Ha inventado Por ejemplo Una plancha Eléctrica Todos conocen Una plancha Eléctrica Proje Acá hay cantidad De resistencias Debido a ello Se calienta Años atrás Preparabas El carbón ¿No? No sé Si aún recuerdan Yo recuerdo Todavía que mi abuelita Tenía ¿No? Uno a carbón ¿No? Carbón También igual ¿No? Cumplía la misma función Calentaba el fierrito De la base ¿No? Hoy en día Ya pues No se No se ve eso ¿No? Ya han reemplazado El carbón Por la resistencia Empieza a calentar ¿No? Mira Ve chicos Entonces la resistencia Es muy importante ¿Ya? Entonces En nuestro Domicilio O tal vez Conforme Pasan los días Ahí ¿No? Están en diferentes Cosas ¿No? No solamente Está presa Presente acá De acuerdo Muy bien Entonces una vez Entendido Ese Me imagino Que sí ¿No? Los ejemplos Están claros Vamos a ver La resistencia Equivalente ¿Qué quiere decir Resistencia equivalente? Acá está bien Clarito ¿No? Es lo mismo Chicos Es lo mismo Que el caso Anterior Sino que la diferencia De acá Cuando me hablan De resistencia De un solo Joquito Profesor Y si me hablan De resistencia Equivalente Ya En un ejercicio O en una casa Por ejemplo Tengo varios Joquitos No solamente Tengo uno Profesor Yo tengo en la cocina En mi dormitorio Y en la sala Por ejemplo Tengo inclusive Cuatro ¿No? Ahí está Tengo ya Pues ¿No? En la cocinita Uno En mi dormitorio Uno Y en mi sala Cuatro ¿No? Sería seis Joquitos Entonces Nuestro curso Dice ¿No? No vas a trabajar Con los seis Joquitos Uno por uno Si no Hay que reducirlo En uno Me dice ¿No? Porque si no Va a ser grande Pues ¿Para qué? Si es igual O sea Hay que sumarlo Nada más Los seis Joquitos Lo suma Y ese resultado De sumar Chicos Esta es la resistencia Equivalente Pues Nada más No es otra cosa Si yo te dijera Proje La resistencia Do Es como por ejemplo Sumar ¿No? Proje Súmalo A ver Cinco Más Dos Más Siete ¿Cuánto sería Chicos? ¿Cuánto sería? Yo todos estos tres Puedo representar Por la suma Pues ¿Cuánto sería? Catorce ¿Ya está? Yo necesito Simplemente el catorce ¿Para qué? No necesito el otro ¿Qué ha pasado? Simplemente estoy Representando Por la suma Y la resistencia Equivalente Sería esto ¿No? Después de sumar Los tres Joquitos Obtengo uno solo Y esa es la resistencia Equivalente Muy bien De acuerdo Chicos Si se entiende Lo que estamos Diciendo Si no A ver Me confirman Chicos Elmer Stephanie Álvaro Isabel ¿Quedó claro? Muy bien ¿Ya? Me imagino que sí ¿No? Está sencillo A ver Acá Acá por ejemplo ¿No? Representamos Chicos Tal vez este experimento No sé ¿No? Tal vez ustedes Yo me recuerdo Que Lo vi ese experimento En segundo De secundaria ¿No? Lleva el curso De electricidad Y el docente Nos decía ¿No? A ver Primerito Lo que van a practicar Es conectar Un joco ¿No? Con una pila O con una batería Luego Pasábamos Por ejemplo A hacer una conexión Un joco Ya con la corriente Eléctrica Del domicilio ¿No? Primerito Practicábamos Con una batería ¿No? Una pequeña Pila ¿No? ¿Qué es lo que pasa Chicos? Este es un cablecito ¿No? Es un cablecito Profesor Y lo voy a Conectar Con un joco ¿No? Igual Entonces ¿Qué es lo que pasa Jóvenes? En este punto Voy a hacer la conexión Con el polo positivo Y en este punto Voy a hacer la conexión Con el polo negativo ¿Ya está? Y simplemente El jóquito Va a prender ¿No? Va a prender ¿Ya? Eso han visto ustedes ¿No? Una pila Tiene polo positivo Y polo negativo Y ese se ve En una batería En una pila De diferentes Marcas ¿No? Es lo mismo Entonces ¿Qué es lo que pasa Chicos? Dentro de Dentro de un alambre Por ejemplo De corriente eléctrica ¿Qué es lo que pasa? Profesor Se mueven Los electrones ¿Ya? Imaginariamente Se mueven Profesor Si yo lo corto El cable ¿Podré ver Salir a los electrones? No Son microscópicos No es No es como el agua Pues ¿No? Pero más o menos Tiene la similitud De un agua Mira ¿Cómo? Va corriendo Los electrones Va subiendo Luego a la derecha Se va Profesor Y hace prender El jóquito ¿No? Una parte De los electrones Se pierde ¿No? ¿Por qué? Porque el jóquito Ya te dije ¿No? Tiene resistencia Entonces Lo que sobreviven Pasan ¿No? Va pasando Va pasando Igual ¿No? Va circulando Y así chicos Infinitamente Van circulando Van circulando Así Hasta que Hay un momento De que ya no hay Más electrones Entonces ¿Qué pasa Cuando ya no hay más? Obviamente La batería O la pila Diríamos Que ya se ha Descargado Ya no tiene Energía eléctrica Muy bien Entonces En nuestro curso Chicos Este es una Resistor Y resistencia Equivalente Mira Para nuestro curso Lo vamos a representar De esta manera Profesor Este jóquito ¿Cómo represento? Con resistencia Así tengo que Representar Y ya está ¿De acuerdo? Este es un jóquito ¿No? Proje Puede ser Joco Linterna Que se yo ¿No? O podría ser No sé Cualquier tipo De Luminaria Pues ¿No? Que Tenga La misma Función De un joco ¿Ya? Muy bien Entonces ¿Cómo yo represento La batería Chicos? La batería O la pila Con la raya Más grande Es el polo Positivo Proje Y la raya Más chiquita Polo Negativo ¿Ya está? Ya se acabó Mira Ahí Ya tengo El polo Negativo Y el polo Positivo Y el otro Es un cable ¿No? Es un alambre Para hacer La conexión Alguien me dirá Pues ¿No? Profesor Pero Cuando yo hago La conexión Cuando yo hago La conexión El alambre Que yo tengo No lo voy a Dibujar Tal vez bien Cuadradito Así ¿No? Como lo que se aprecia En la imagen ¿Ya? Tú podrías Saber conectar Así chueco También ¿No? Profesor Así Ahí está Negativo Y este es positivo Ahí está Así podría haber hecho Pero Esto Claro Está bien También Sino que Por ejemplo Cuando los autores Desarrollan un texto Tiene que ser así Pues ¿No? Bien bonito Pues ¿No? Presentable Se voy a presentar Así Pues ¿No? ¿Qué me van a decir? No tiene regla Profesor Este No sé ¿No? Entonces es por ello Que Se representa En una imagen De rectángulo Chicos Bien bonito Pues ¿No? Como es un cable Yo puedo Hacerlo Pues no puedo doblar Bonito Que sea un rectángulo ¿Ya? No es por otra cosa ¿Ya? Entonces eso También estamos Aclarando ¿Ale muchachos? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ahí la representación De un circuito simple Ya muy bien Entonces vamos a Continuar ¿No? Nadie quiere hablar Ya muy bien Entonces vamos a Continuar A ver El sol Que Me está molestando Ya muy bien Entonces muy bien Vamos a Continuar ¿No? Ya está A ver chicos El siguiente Diapositivo Mira Acá tenemos Resistencia eléctrica ¿No? Acá Como lo que habíamos Hablado ¿No? Dentro Hay una resistencia ¿No? Para que se vea De la mejor manera O le dan una presentación Bonita Pues ¿No? Borrándolo Ahí lo tapan ¿No? Con forma de plástico Generalmente Tiene que ser plástico Ya ustedes han visto Por ejemplo ¿No? Cuando yo voy a unir Dos cables O dos alambres De corriente eléctrica Generalmente Le pasamos Cinta aislante ¿No? Ya para que no haya Accidentes O para que no haya Cortocircuito También acá Igual ¿No? Lo han Lo han Jorrado Bonito ¿No? Para que no haya Ningún cortocircuito O para que se vea Mejor también Pues ¿No? Una parte Ya chicos Entonces La resistencia Jóvenes Nunca se olviden Su unidad Es el ohmio ¿De acuerdo? Es el ohmio Porque tú compras Un chakra De cincuenta metros cuadrados ¿Cuál es su unidad? Así todavía escribes Bueno Cincuenta metros cuadrados Se compró un terreno Si tú lo pondrías Cincuenta nada más ¿Qué te mandes? Profesor Y este cincuenta ¿Qué cosa es? Es el largo De un terreno Es su ancho ¿Qué cosa es? No vamos a reconocer Es como yo te dijera ¿No? ¿Qué hubiera pasado Si cada uno de nosotros No tendríamos nombre? ¿Cómo nos reconocerían? Tal vez en un concierto ¿No? Nos extraviamos ahí Entonces ¿Qué dirían? ¿Le ven a un señor tal? ¿Quién será? ¿No? Hay tantas personas allí Pero cuando yo digo Le buscamos al señor Juan Ruiz Por ejemplo Lo rapidito ¿No? Profesor ¿Qué es Juan Ruiz? Allá Ahí está ¿No? Y entonces Es lo mismo chicos Si decimos Homio Resistencia Allá Entonces Si es homio Es una resistencia De acuerdo Entonces Es más Fácil De identificar ¿Ya? Cuando por ejemplo Se estudia el curso De este capítulo Ya te dan Algunas tablas El valor De las resistencias ¿Ya? Entonces Obviamente Que estos Se utilizan Por ejemplo En fábricas Ya no están calculando Pues no Proje Voy a utilizar Hórmula Ya no Porque ya tienen Tablita ahí ¿No? Para Resistencias Conocidas Algunos Es pues como Pan de día ¿No? Todos los días Se utiliza ¿Para qué voy a estar Calculando? Mejor ahí Lo pongo en la Tablita ¿No? Entonces yo puedo Hacer el uso ¿Ya? Entonces si ustedes Tal vez deciden Estudiar el curso De física Ya pues ¿No? Nos dan esta Tablita para Trabajar Una física A nivel superior ¿Ya? Pero como estamos En colegio Obviamente Esta tablita Es como para Ver nada más ¿No? Ver Tener en cuenta ¿Ya? Entonces Aquellos que tal vez Quieren estudiar Ya pues ¿No? Lo Van a ver Con mayor Profundidad Muy bien Entonces acá Ya observamos Chicos Los tipos De conexiones ¿Ya? Tipos de Conexiones Muy bien En este caso En este caso Jóvenes Conexión En serie Alguien puede decir ¿No? Profesor Pequicosa Es conexión En serie Yo no Yo no entiendo ¿Ya? Muy bien Entonces Como usted No entiende Hace rato Teníamos ¿No? ¿Qué dijimos? Vamos a tener ¿Qué cosa? Chicos Vamos a tener Un alambre ¿Ya? Profesor A ver Este es un alambre Un poquito chueco Creo me va a salir A ver A ver Ahí está El alambre Profesor Pero dentro De En el En el alambre ¿Qué cosas va a haber? Va a haber Resistencias ¿Y qué cosas es una resistencia? Va a haber Joquitos Cantidad ¿No? Obvio Pues no En la casa En nuestra casa Tal vez Vas a poner A ver Tres joquitos Profesor Acá hay otro joquito Y más por acá Habrá otro joquito ¿De acuerdo? Mira Profesor Este también Es resistencia Esto también Es resistencia Entonces yo puedo decir ¿No? Profesor ¿Qué resistencia? ¿Son igualitos? No sé Tal vez el otro joquito Es más chiquito El otro es más grande Profesor El otro es más grande Tipo araña ¿No? Entonces ¿Qué voy a decir? Esta es resistencia Uno Voy a poner así ¿No? Resistencia Uno Resistencia Dos Resistencia Tres Mira Si tú observas Chicos Esas resistencias O esos joquitos Están en una misma fila Si están en una misma fila Jóvenes Se llama Conexión en serie ¿Ya? Si están en una misma fila ¿No? Entonces Están en conexión A serie A ver Jóvenes Yo pregunto acá ¿Esto Estará en serie O no? ¿Qué me dicen? A ver ¿Qué dicen? Este ejercicio Estará en serie De esta manera Vamos a presentar Nosotros Representar A la resistencia O a los joquitos A los tres jocos Así vamos a representar ¿De acuerdo? Pero Algunos autores Lo hacen así También Es la misma ¿No? No es diferente Es la misma Y acá Pues no se ve Con una Representación Tal vez más bonita ¿No? Cuando por ejemplo Ves Un 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 libro De física De nuestro país Lo representan Así Cuando ves Un libro De física De otro país Lo dibujan Así ¿No? Porque al final Es lo mismo ¿Ya? Es lo mismo Es la misma Representación Mira Acá Acá tenemos La resistencia Uno La resistencia Dos La resistencia Tres Acá De la misma Manera ¿No? Resistencia Uno Resistencia Dos Resistencia Tres Ahí está Lo tenemos Igualito ¿No? Entonces Mi idea Es chicos O la idea Es ¿Cómo ¿Cómo es? ¿No? ¿Qué tipo De Conexión Es en Serie En paralelo Es en Serie Jóvenes ¿Ya? Es en Serie Por acá Vamos a Creo que Lo Tenía A ver Ya Mira Mira Atento ¿Cómo yo Demuestro Eso? Voy a Demostrar De la siguiente Manera Atento Mira Vamos a Demostrar De esta Manera Ya Vamos a Demostrar De esta Manera A ver Vamos a Demostrar Ya Mira Atento Ah Está La Manito ¿No? Ya Ahí está La Manito Chicos ¿Por qué no? Voy a Reducir Un poquito Su tamaño Ya está Mira Agarro Desde este Punto Con la mano Izquierda Y con la mano Derecha Agarro El otro Punto De acuerdo Que lo que haríamos Chicos Con las Ambas Manos Simplemente Voy a Estirarlo ¿No? Yo puedo Estirarlo Ya Obvio Pues no Un alambre Se puede Estirar Se puede Doblar Etcétera ¿No? Claro Pues un alambre Se puede Hacer eso Ahí está De acá Agarro Mira El otro Punto Ahí está Ve Chicos ¿Qué pasa Cuando lo Estiro? ¿Obtienes Esto O no? Claro Se obtiene Eso Mira Se obtiene Esto En una Misma Fila Están Las Resistencias En una Misma Fila Están Los Jocos El hecho De que Acá Está Dobladito No Significa Que no Están En una Misma Fila Acá Está Demostrado ¿Ven? Lo Hemos Estirado Entonces Simplemente Como voy Allá La resistencia Equivalente La resistencia Equivalente Simplemente Sumando R1 Más R2 Más R3 Ahí está Suma De acuerdo Entonces Ya sabemos Chicos Cuando la resistencia Es En serie ¿Ya? Entonces Esa es la La idea ¿No? De este capítulo Entonces La otra Parte Es Demostrar ¿No? A ver Por acá La otra La otra Parte Es Demostrar ¿No? Cuando está En paralelo ¿Ya? Cuando está En paralelo Chicos ¿Ya? Mira A ver Yo tal vez Diría ¿No? Profesor En este Caso Agarro Con la Manito Acá Con la Mano Izquierda Y con La mano Derecha Agarro El otro Punto A ver Estírenlo ¿Qué van A obtener Chicos? ¿Qué dicen? Los Joquitos A ver Los Joquitos ¿Qué creen? Profesor ¿Se pondrá En una sola Fila? No creo ¿No? Va a ser Un poco Complicado Ahí está ¿Ven? Este es El R1 Y este Es el R2 Profe ¿Y el otro ¿Cómo será? También Tal vez Va a quedar Acá ¿No? Y este Es el R3 Chicos Por más Que Ustedes Hayan Estirado Por Por más Que ustedes Hayan Estirado A ver Jalado Desde este Punto ¿Ya? No van A obtener A que A que Las resistencias Estén En una sola Fila Sería imposible ¿No? Profesor Obtener esto No No se va A poder Va a seguir Siendo así ¿No? Frente a frente Paralelo ¿No? Mira A su frente De restencia Uno Está restencia Dos A su frente Está la restencia Tres Frente a frente Ahí ¿No? Eso es Paralelo Ya no voy a obtener Chicos Entonces si pasa eso ¿Cómo voy a ¿Cómo voy a Reducir la restencia Equivalente? Sería ¿No? Uno sobre la restencia Equivalente Es igual a Uno sobre R1 Más Uno sobre R2 Más Uno sobre R3 Entonces Lo que voy a Obtener Es ello ¿No? ¿Ya? ¿Quedó claro Chicos? Ahora Ya sabemos ¿No? Conexión en serie Y conexión en Paralelo ¿De acuerdo? ¿Quedó claro Chicos? Ahí está Bien clarito ¿Ya? A ver Pregunto ¿Quedó claro ¿O no? Muy bien ¿No hay Pregunta Chicos? Ya chicos A ver Vamos a continuar Muy bien Entonces acá ¿No? A ver Acá 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 Ya mira Este ejercicio Dice Determine La resistencia Del resistor Equivalente ¿Qué quiere decir? Acá tengo Tres foquitos ¿No? Mira Atento Yo tengo Tres foquitos Tengo de 15 De 10 Y de 10 Roje Quiero reducir En uno solo ¿Qué hago? Entonces yo debo Tener en cuenta La teoría Estará en conexión En serie O la conexión Estará en paralelo Necesito Saber eso Si la conexión Estará en serie O la conexión Estará en paralelo Eso Necesito Saber ¿De acuerdo? Entonces En este caso Voy a copiar acá ¿No? La vamos a copiar Aparte Muy aparte Lo voy a copiar Ahí está Mira Chicos Ahí está Entonces Mi intención Es Agarrar O tocar Con las ambas Manos ¿No? Voy a tocar Con ambas manos Sería con esta mano Y con esta mano ¿No? Voy a Agarrar Los ambos Puntos ¿De acuerdo? Es mi intención A ver A ver Creo que está Por acá ¿No? Ya Acá Lo he trasladado Ahí está Entonces lo que voy a hacer es Agarrar ¿No? Con las ambas manos Ahí está ¿Ve? Agarro desde este Punto Chicos Y lo estiro ¿Qué pasará? ¿Obtengo Lo que se aprecia En la imagen O no? Claro Si se obtiene Eso El 10 Estará por acá Mira El 10 Está acá Rojo El 10 Está acá El 15 Ohmios Está por acá El 10 Ohmios Estará acá ¿Ve? Entonces ¿Qué se obtiene? Todos los 3 Joquitos Deben estar en una misma Fila Y eso es lo que sea Eh Resulta eso ¿No? Entonces yo voy a la parte Teórica Mira Si están en una misma Fila Los joquitos ¿Qué hago? Simplemente Para la resistencia Equivalente Sumo ¿Ya está? ¿Ya se acabó? Entonces En este caso La resistencia Está en Serie Diremos En serie Entonces La resistencia Equivalente Sería la suma ¿No? 10 Ohmios Más 15 Ohmios Más 10 Ohmios Resultando Chicos 35 Ohmios La resistencia Equivalente De acuerdo Y se acabó ¿No? Y ya Habríamos Dado una Solución Así de rápido Nada más De acuerdo Cuando vamos a ver Tal vez algún texto Nos va a resolver Así ¿No? Mira Del gráfico Se observa Que el tipo de conexión Es en serie O sea Bueno Tú imaginariamente Nada más No agarras Colador Manos Y estiras Allá Profesor Eso Va a quedar Luego de estirar En una sola Fila Así va a quedar ¿No? Ya está Entonces Imaginariamente Ya no es necesario Estar haciendo Eso ¿No? De acuerdo Ya no es Necesario Pero Simplemente Chicos Lo estiro Nada más Ya está Entonces Luego de hacer eso ¿Qué dice? Por lo tanto La resistencia equivalente Se determina Con una suma De resistencia De los resistores Conectados Utilizaremos La ecuación ¿No? Esta es la Formulita La resistencia equivalente Significa sumar Las tres resistencias Sería ahí ¿No? Diez más Quince Más diez Diez más Quince Más diez Ya está Y resulta Treinta y cinco Ohmios ¿Ya está? Ahí está Ve chicos Muy bien Hemos reemplazado A estas A estos tres Oquitos Por uno solo Ahí está Muy bien Pregunta Jóvenes ¿Habrá? Acá De la misma Manera Mira Ve Igualito No hay nada Ni que Preguntar ¿No? Solamente Ahí En este ejercicio Ya nos dan Por ejemplo Mira Proje Este es Un poquito Más grande Claro Si es más grande Agarro Con la manito Del punto A Y agarro Con la manito Del punto B ¿Y qué hago Chicos? Y lo estiro Pues Cuando yo lo estiro ¿Obtengo esto o no? Claro Se obtiene eso De acuerdo Ahí está Mira El primerito Sería el Punto A Ahí está El punto A Luego lo sigue Ocho ohmios Luego lo sigue Otro 10 ohmios Luego Otro dice 8 ohmios Luego el otro Dice también 8 ohmios Entonces Todas las resistencias Me está quedando Me está quedando En una sola Fila Entonces ya Debo decir Profesor Esa conexión Está Hecha en Serie ¿Ya está? Y se ha terminado Esto es Serie 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 Jóvenes Serie Conexión en Serie Simplemente sumo ¿No? 8 más 8 Más 10 Más 8 Más 8 Resultando 42 ohmios ¿Ya está? Esos Cuatro Resistencias Cuatro Joquitos Chicos He reemplazado Por uno De 42 ohmios ¿Ya está? Mira A ver El tema Es sencillo ¿No? No hay Mucha dificultad Ahí está Ya A ver Me confirman Quedó claro Ya Acá Es el mismo Ejercicio Pero el autor Lo resuelve De la manera Más sencilla ¿Ya no? Del gráfico Observamos El tipo De conexión En serie Ya claro Imaginariamente Agarro Del punto A Y del punto B Jalo ¿No? Y se obtiene Una resistencia En serie Una misma Fila Va a quedar Alguien Puede Dicen ¿Y cómo Voy a estirar? No Claro Pues no Como es un cable De luz Estiras Puede Optar La imagen Que usted Quiere ¿Ya? Por lo tanto La resistencia Equivalente Se determina Con una suma De resistencias Y a eso Lo que hemos Hecho Nada más Muy bien Y acá Chicos Otro ejercicio ¿No? Ya mira Un tercer ejercicio También parecido Mira Determine La resistencia Determine La restencia Del resistor R Si la restencia Equivalente Es 85 ohmios Allá Ya me dan Mira La restencia Equivalente Que es 85 ohmios Me piden Ayer Cuánto Dice Vale R Ya es Al revés Nada más ¿No? Entonces nosotros Ya sabemos Chicos Que la resistencia Acá Automáticamente Está en serie Ya está Porque hemos Hecho varios Ejercicios O sea La restencia Equivalente Como es Cuando está en serie Simplemente La sumatoria Es sumar R1 Más R2 Más R3 Ya está Se reemplazo Nada más Mira Cuánto va La restencia Equivalente Ahí está 85 Luego R1 Cuánto va Ya esto Vamos a decir Que es R1 Ahí está 10 ohmios Profe Y el otro Está acá R No sé Desconozco De eso Luego Chicos 15 Ahí está Luego Jóvenes Sería 8 Luego 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 12 Ahí está Entonces Si lo sumo 10 Más 15 Más 8 Más 12 Me da 45 Más El R ¿No? Ahí está Chicos Si este R Está sumando Pasaría a restar ¿No? Sería 85 Menos 45 Entonces R Valdría 40 ohmios Se acabó ¿No? Esto de acá Vale 40 Lo que estoy Resaltando Ahí Vale 40 ohmios Ya está Mira bien Sencillo ¿No? Ahí chicos Quedó claro Muy bien Pasamos a otro Acá también Igual Mira Determina La restencia Equivalente Agarro Del punto A Y agarro Del punto B Y lo estiro ¿No? Si lo estiro Chicos Me va a quedar En una sola fila ¿No? Todas las Resistencias Entonces ¿Qué hago? Simplemente Lo sumo R1 R2 R3 R4 Todos los R's Que existen Ya Entonces Digo ¿No? Resistencia Equivalente Simplemente Sumar Todas las R's ¿Cuáles son Esas R's? Serían R Más Este R Continúa Este R Y este R Ahí está Y este R Todas las R's Ahí está ¿Ven? Simplemente Sería 6R La resistencia Equivalente ¿Ya está? Ya Acá también Me dice ¿No? Del gráfico Observamos Que el tipo De conexión Es en Serie Por lo tanto Por lo tanto La resistencia Equivalente Determina Con una Suma Simplemente Una suma ¿No? Se va A Determinar Y se Habría Terminado El ejercicio Pregunta Chicos ¿Habrá Vamos a Ver Ver A ver En qué Está ¿No? Ese Sí Ya no Está En serie A ver Chicos Cogemos Con A ver Hay que estirar Pues Hay que Realizar El experimento Si es que Realmente No termina En una Sola Fila ¿De acuerdo? A ver Realizamos El experimento ¿No? Muy bien Ya A ver ¿Qué va a pasar Chicos? Cuando yo Lo estiro Lo que va a pasar Es lo siguiente No Profe Lo he estirado Me quedará Así ¿No? A ver No sé Tal vez Has jalado Con mucho Odio Te va a quedar Así ¿No? Profe El otro Te me queda Ahí Este es 10 Este es 15 Yo puedo Ocir ¿No? Chicos Mira 10 Y 15 En este Caso Jóvenes Sigue siendo Frente A frente Es Paralelo No queda En una Sola Fila Entonces Diremos Que es Paralelo Es una Conexión A paralelo ¿Ya está? Entonces ¿Cómo se resuelve Cuando estamos En paralelo? Ahorita Terminamos Por favor Simplemente División Multiplicamos 15 Por 10 Ahí está Luego Entre la suma Sería la restencia Equivalente Sería 15 Por 10 Sería 150 15 15 Más 10 Sería 25 150 Entre 25 Sería 6 Ohmios Y se habría Terminado El ejercicio ¿De acuerdo? ¿Quedó claro Chicos? Muy bien Entonces Con eso Nos vamos Quedando ¿No? Con la clase De hoy ¿Ya? Tengo Clase Con Otra sección Y volveré a entrar ¿Ya? Cuídense Jóvenes Hasta la próxima ¿Quién? ¿Quién?